Yo tenía como de que muchos sentimientos encontrados el día que yo pues le gané a Ali Vegas, porque en primera no me la creía, la verdad no me la creía. Sí, que en cuanto dijeron que tú eres el ganador, si te vio en los ojos yo creo el sentimiento. De hecho, cuando iban a anunciar el ganador, pues nos tenían tomados de la mano, el ruso estaba así, moviéndonos la mano, créeme que yo estaba parado, me quedé quieto, normal, o sea, tú te paras y te quedas quieto. Empecé a temblar por los nervios, entonces en el video se mira como que me muevo tantito y estoy muéveme y muéveme, así poquito. Entonces, yo empiezo a decir que no, porque yo sé perfectamente el nivel, tal vez el esfuerzo también que metió Ali Vegas para ganar. Sí. A mí me gustó mucho lo que dijo. O sea, tú sentiste que no ganaste. Yo sentí que no gané, tal vez no por el hecho de que, no por pensar que no haya ganado, sino porque... Supiste que él fue el mejor batallero, hizo el mejor rapel, ¿no? Pues, más que nada fue porque, como él, ya es como uno de los favoritos, es uno de los raperos más completos que yo conozco. Por el nombre, vaya, también, un poco por todo. Tal vez por el nombre, pero también, o sea, por su forma de expresarse, porque para mí es uno de los raperos más completos que aquí. Entonces, o sea, tal vez yo haya pensado que no gané, no por el hecho de que me haya ganado 100%, sino porque yo siempre he pensado o he tenido ese pensamiento de que... A veces escucho yo que dicen, no, pues que Eli Vegas. Yo escuché comentarios así como que decían, Eli Vegas le dio bien curado y le dio bien machín, le dio todo su esfuerzo. Cuando yo escucho eso, en vez de yo apoyarme y decir, yo di buen papel también, al contrario, yo me denigro. Y digo, no, no soy mejor que él. Siempre he tenido como que ese problemita en mi cabeza. Y yo desde que me empezaron a tomar la mano, empecé a decir que no. Hay un muchacho que es niño, tiene 17 años, un rapero, bueno, freestyler de Culiacán, que se llama Gama, Gama en sí. Él me dijo, Dani, te fuiste, me decía. Adiós, adiós, te fuiste. Ahí, en ese momento. Sí, en ese momento. Qué mamón el vato. No, pero espérate, espérate, estuvo bien curado porque me decía, Dani, te fuiste. Adiós, adiós. Y yo le decía que no. Que no, estaba así, volteaba y decía que no. Dani, te fuiste. Te fuiste de viaje, me dijo. Ándale. Y yo le decía que no. Y de repente sentí que alzaron mi brazo. Y, o sea, mi expresión no fue de emoción al instante. No lo podías pronunciar todavía. No tenía pensado nada. Me quedé en shock completamente. Y como que ahí me salió como un grito. Como si yo me estuviera ahogando. Ajá. Y cuando me levantaron yo no pensé en que gané. Sino pensé en cómo se debe haber sentido Olivegas al haber perdido otra vez una regional. Yo me quedé, la verdad, yo más que nada, si no me creía haber ganado, no era por el hecho de que, de que no hice mi mayor esfuerzo para ganar, no, por el hecho de los comentarios casi siempre. Aunque realmente a mí no me importan los comentarios, pues de que me digan, no, que el Dani Flow es malo o le hizo tongo y qué sé qué. A mí no me interesa eso. No, sino los comentarios como de que Olivegas dio su mayor esfuerzo o ver a alguien triste porque me tocó ver a Olivegas que se aguitó. De hecho, en una, en una, le paré la batalla y empezó a decir que no. Pero yo por el hecho de que yo estaba enojado, enojado por la forma en que él se puso, en su personaje y todo, y también por los gestos que me hacía. Yo no quise dejarme y me enojé, pero sí me daba tristeza, pues, de que... Y más porque dices que veas que no te gustaba usar ataques al físico, ¿no? Sí, pues, de hecho. Pero, o sea, hay muchas cosas que tal vez él tenga razón en muchas cosas como de que, más de que empezó a decir de que tiene una rima, algo así, sobre la humildad, de que yo siempre demuestro humildad porque soy de un rancho humilde. O sea, yo siempre, yo no me voy a catalogar como una persona humilde. Yo no me catalogo así. Yo jamás diría que soy humilde. Sí, o sea, el momento que tú dices que eres humilde. Sí, prefiero que una persona sepa quién soy. Sí, es como que, güey, soy humilde. Sí, da de cuenta acá. No, siempre he hecho como lo mejor de mí, de las personas que algún día o en algún momento me enseñaron algo, dejar eso. O sea, yo siempre he buscado la manera de valorar lo que yo digo y de que valoren lo que digo. Claro. Muchas veces no, no fue así. Me decían, Dani, Dani, al que le hacen tongo, Dani, el rapero infravalorado. Sí, me decías ahorita que eres el infravalorado, según. Según, o sea, yo no me considero a la vez infravalorado y tampoco alguien valorado bien. Porque muchas veces, créanme, que he tenido conceptos como de que no me apoyan de la manera en que se debe por el hecho de que no entienden lo que digo. Ok. Como el día que, bueno, una de las batallas que a mí más me enojó, que no se nota, de hecho, yo siempre he sido, bueno, he intentado tomarme todo pacíficamente y mostrar que a final de cuentas perder me va a enseñar más que ganar un evento. Entonces, siempre fue mi punto de arranque. Si pierdo, lo vuelvo a intentar. Y llegaba a la final, perdía, lo vuelvo a intentar. A veces no he llegado a la final, pero lo volví a intentar. Entonces, una de mis batallas que, pues sí, más me frustró fue una batalla que tuve con Marco. Disculpa, Marco, pero lo tengo que decir. Tuve una batalla con Marco en un evento que hubo en la plazuela de los campeonatos. Los caballos, así los conozco. Sí, la Valentina. Creo que es la... ¿Cómo se llama? Seuño sí, güey, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, los caballos, sí. Sí, así es más conocida, pues, porque pues tiene unos caballos ahí. Yo, la verdad, me esforcé demasiado para dar mi 100%. Di conceptos buenos. Lo que más me enojó de ahí no fue de que yo haya perdido con él en ese instante, sino después de la batalla. Hubo jueces, bueno, hubo un juez, hubo personas ahí, raperos, que decían, no mames, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo con el Dani? No mames. Dijeron, ¿están dando réplica hasta que el Dani pierda o qué? Y, o sea, en ese momento yo no me enojé porque yo quería disfrutar el evento. Sí. Pero siempre intenté dar lo mejor de mí. Aparte, si te enojas, a lo mejor se te bloqueas, ¿no? De hecho. O te clavas mucho en algo y no piensas tan a fondo lo que quieres decir. Por eso tienen el concepto del que se enoja, pierde. Porque, de hecho, el coraje no te deja pensar. Así es. De hecho. A lo mejor por eso a mí en el Vegas se le fue de las manos, güey. Que vio que se le estaba saliendo de control. Sí, sí. Es que sí, o sea. Personalmente, no, personalmente. Opino eso. Que la pueden checar. La voy a dejar por aquí. La pelea de Van Soltzbappen. En el lugar que no me ha patrocinado. Así que no voy a mencionar otro nombre. Denle like, por favor. Tengo muchos dislikes. Sí, mono.